Cerradas comunicaciones y equipos mientras se analiza y evalúa la situación de este ataque informático, un virus virtual, como califica José Simón, esta situación sobrevenida, que tan directamente afecta al normal funcionamiento del SEPE. Hemos tenido este virus virtual que nos ha atacado, tenemos los equipos informáticos cerrados, las comunicaciones están cerradas, pero bueno, el trabajo del SEPE ha sido bueno durante todo este tiempo y vamos a demostrar eficiencia con todo este tipo de problemas sobrevenidos, seguro. En cuanto se restablezca el servicio, el propio SEPE también restituirá el contacto con los usuarios que habían solicitado la cita previa de atención ciudadana. Aquellos que tenían cita tanto ayer como en el día de hoy, en cuanto se restaure el sistema, nos comunicaremos, desde esta casa nos comunicaremos sin duda con ellos y volverán a tener su cita con normalidad. Así que no se preocupen, no tienen que ir a la oficina porque ya digo, ahora mismo no están disponibles, no podemos hacer una atención al usuario al uso y normalizado. Esta incidencia informática no afecta a los datos de confidencialidad de los usuarios y solo a los archivos compartidos, según el director provincial del SEPE en Ceuta. Precisamente la Dirección General en Madrid, y esto es una cosa que lo ha afirmado el propio director Gerardo con rotundidad, los datos de confidencialidad de la ciudadanía están totalmente asegurados. Y en eso no tiene que haber duda al respecto y no tienen por qué preocuparse. Hay que transmitir esa tranquilidad. Ya digo, afecta sobre todo a nuestros archivos compartidos, pero en ningún caso a los datos de confidencialidad. Gracias.